¡Dámela! ¡No, es mía! ¡No, no, no! ¡Paren! ¡Dámela! ¡No! ¡Ay, no! ¡Mi mochila! ¡Mi mochila! ¿Qué? ¡Es mi mochila! ¡Tiene mi nombre aquí! ¿Y nuestras mochilas? Yo sé dónde están. ¡Todos tranquilos! ¡Hoy haremos un trabajo en grupo! ¿Trabajo en grupo? ¡No con él! ¡Contigo no! ¡Lo harán juntos o reprobarán! ¡Ok! Necesito el azul. ¡Ay, no! ¡Wendy, arruinaste mi trabajo! ¡Lo siento, fue un accidente! ¡Wendy! ¡Eso fue a propósito! ¡Oigan, alto! ¡Hay que trabajar juntos! ¡Ah! ¡A detención! ¡Ustedes dos! ¡Es tu culpa! ¡No, tuya! ¡Ya no quiero seguir siendo tu amigo! ¡Ah! ¡Ni yo! ¡Ay, no! ¡Debo ayudarlos! ¡Ya sé! ¿A dónde ir? ¡Hola, Miley! ¿Te puedo ayudar? ¿Qué estás buscando, Miley? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Las encontré! ¡Ah! ¡Esas mochilas Puppet! ¡Las encontré sola! ¡Lo siento, las necesito, bye! ¡Wendy, Erick! ¡Encontré sus mochilas perdidas! ¡Vaya! ¡Gracias, Miley! ¡Ahora pueden ser amigos de nuevo! ¡No! ¡Ah, no! ¡Miley, ahora tú eres mi mejor amiga! ¡No, ella es mi mejor amiga! ¡No, es mía! ¡Qué mía! ¡Miley me regaló esto! ¡Wendy, traje esto para ti! ¡Vaya, gracias, mejor amiga! ¡No, ella es mi mejor amiga! ¿Ah? ¿Eric? ¡Miley me regaló esto! ¡Y ella es mi mejor amiga! ¡Soy tu mejor amigo! ¡Soy tu mejor amigo! Disculpe, Maestro Zack, ayúdenme. ¿Yo? ¡No, yo! ¡No, di que soy yo! ¡Terminó la detención! ¡Vuelvan a clase, niños! ¡Ok, Maestro Zack! ¡Termina su proyecto grupal! ¡Mi mochila favorita! ¡No quiero trabajar contigo! ¡Eric, Wendy, hay que trabajar juntos! ¡O reprobaremos! ¡Yo no quiero! ¿Ah? ¡Necesitan trabajar juntos! ¡Oye, es la mochila de Eric! Recuerdo esto. Me gusta jugar con Eric. ¡Oye, esta es la mochila de Wendy! Recuerdo esto. Nos divertimos con el mago. ¡Oh, este es un buen recuerdo! ¡Hicimos un desastre juntos! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Nos divertíamos mucho juntos! ¡Extraño a Eric! ¡Extraño a Wendy! ¡Lo siento! ¡Seamos amigos de nuevo! ¡Sí, claro! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Sí, todos somos amigos! ¡Terminemos el proyecto! ¡Asombroso! ¡Sí, problema resuelto! ¡Sí! 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 ¡Gracias!